y estamos en este momento con la Presidenta del Consejo Municipal, la arquitecta Angélica Sosa, porque nos va a hablar de los alcances y el objetivo de esta ley, la Ley del Sistema Sostenible y Desconcentrado de Salud Municipal. Arquitecta, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a Red Uno, a través de usted saludos a nuestros vecinos y contenta de por explicar los alcances de esta ley. Mi persona el día viernes 15 de enero bajó al sector salud, estuve con el Presidente, el Doctor Cabrera, con la directiva, tomé apuntes de su pliego petitorio y el día de ayer cumplimos con todo. Mandamos una carta desde el Consejo Municipal. El Ingeniero Percy Fernández en la tarde instruyó a los principales secretarios como autoridades del sector, el Doctor Raúlevia y el Ingeniero Medina a que se complete ese pliego petitorio. Indicar a Santa Cruz en qué consiste esta ley es una ley que nos va a dar la posibilidad de que sean autosustentables nuestros hospitales de segundo nivel. No nos referimos a un tema netamente económico porque de 440 millones que estamos invirtiendo en la salud pública, 360 en este momento pone el municipio, vienen 80 por concepto de ley del TGN. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tener, no indico que se sustente, pero por lo menos solamente la mitad queremos con recursos propios. ¿Qué hizo mi persona? Se interiorizó, habló con la autoridad departamental y es bueno, por favor, indicar. El doctor Oscar Urenda pidió consejo de cómo ellos han incorporado un sistema de salud donde 200 millones en este momento pone la gobernación y 150 millones ya entran de ingresos por concepto de ley e ingresos propios y es lo que hemos aplicado. Un sistema autosostenible, de autonomía propia, de desconcentración hospitalaria, donde cada hospital lo manejará un gerente y donde hemos abierto al colegio médico que los directores vengan por concurso de médicos. Arquitecta, ¿se consensuó esta ley con los médicos? Se explicó, yo hablé de forma directa, tengo las actas, siempre asisto también como persona responsable y representante del gobierno municipal, vi las respuestas de todas las peticiones, nos hablaban de contratos indefinidos, explicamos que no se puede. Si usted como Estado da un contrato indefinido, infrigen la norma y las leyes, un contrato es de enero a diciembre. ¿El municipio no puede contratar a la ley? No puede, porque está contra las leyes vigentes, contra la ley 1178, les explicamos, pidieron que se incorporen en los contratos y lo vimos conveniente con nuestro alcalde, el derecho universal de la mujer, post y prenatal, está incluido. Pidieron que se incorpore los días de vacaciones, está incluido. Pidieron que se vayan creando ítems con los ingresos propios que recibimos el año pasado, de 22 millones, están los 50 ítems, como nos comprometimos, y están las cartas enviadas. Pidieron que podamos tener una ley que hable no solamente del cuidado del paciente, sino de los derechos del sector salud, está en la ley. Entonces, ¿Quién puede contratar de manera indefinida entonces? Absolutamente nada. Hasta un ítem no es de forma indefinida en el Estado. Un ítem también puede sufrir destitución si usted no cumple con los requisitos de buen comportamiento de justicia. Es decir, no corresponde el pedido del Procuraduría Médica. y quiero aclarar, por favor, sin ganas, la gobernación en este momento tiene, contado por el doctor Oscar Urenda, 1.700 contratos y 1.700 ítems. Nosotros en este momento tenemos 280 ítems, estamos creando 50 más, 700 que nos ha dado el TGN, y 2.500 contratos. Tenemos mucha cantidad que nos hemos comprometido a que se seguirá sosteniendo desde enero. Entonces, indicarle a Santa Cruz está la voluntad, está el respeto por el sector salud. Para mí, es una gente muy sacrificada y la respeto como profesional y como profesión. Respeto que ellos tengan sus seis horas horarias. El resto de las profesiones a veces trabajamos 14, 16 horas, pero los respetamos. Hemos cumplido con la demanda y le pedimos que en base a esta ley, que es una ley que desconcentra la salud, que es una ley que las autosustentables, que le da el derecho que nos piden, puedan recapacitar un paro que va a hacer mucho daño a nuestra población. Ustedes están haciendo una, o han elaborado una ley que desde lo sostenible y la desconcentración atiende a lo que es importante, pero hay que darle tiempo. En lo urgente, hay un paro en este momento en vigencia y un pedido de 2.000 ítems, arquitecta. ¿Cómo funcionar esto? Es imposible, se los dijimos. Nosotros no podemos dotar de 2.000 ítems porque toda la estructura completa del gobierno municipal son 3.000 ítems y ya estamos en el 25% que admite la norma. Crear una estructura similar, iríamos un 50% de la partida de pago personal y nos cierran las cuentas de inmediato. Se los explicamos, lo aceptaron. Hemos cedido a que todo el sistema vigente va a contratarse desde enero pero no puedo yo ser irresponsable y de indicar algo primero que no es nuestra competencia de ley. Dotar ítems son competencias de nuestro Estado Nacional. ¿Qué es lo que ha hecho el ingeniero Percy Fernández? Ha apostado por la salud como un desafío y ha dicho vamos a dar salud. ¿Cuál es la forma de poder dotar de salud a través de contratos? Que hagan y hablen de un programa y es la forma que venimos sosteniendo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Ir aumentando paulatinamente ítems estamos empezando con 50 se va a evaluar en septiembre dotar según los ingresos y estamos seguros que vamos a triunfar. Mientras tanto son proyectos son proyectos de inversión en salud invitamos por favor de forma cordial es la segunda audiencia pública el 16 de diciembre nos fallaron y estamos ahorita a las 8 de la mañana citándolo queremos hablar queremos explicarle los alcances de la ley queremos indicar que con esta ley estamos viendo por sus derechos laborales viendo por los derechos del vecino entonces están las condiciones dadas para que este sistema de salud sea un modelo en el país hemos ido a pedir consejo al gobierno departamental agradezco públicamente la disposición de defendimiento del doctor Oscar Urenda y estamos aplicando un sistema similar o sea están las condiciones dadas está la voluntad del gobierno municipal hemos respondido a su petitorio y pedimos esa reflexión todos por el bien de los vecinos las vecinas y la salud pública estamos atentos entonces a esta audiencia pública en la que han convocado a los médicos en un par de minutos saliendo en el consejo para explicarle los alcances de esta ley de sistema sostenible y desconcentrado de salud municipal arquitecta muchas gracias muchas gracias a ustedes a Reduno y siempre con la disposición de explicar de forma clara a nuestras vecinas y vecinos y a nombre de nuestro alcalde el ingeniero Percy Fernández Ayes muchísimas gracias que le vaya bien Marco Antelo por favor